¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué vamos! ¡Se capturaron! ¡Rubalito! ¡Están disponibles! Vamos, 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 chambiando La pelea No, 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 no El robalito, que bárbaro Pesar y medir, pesar y medir Mira, graba este Que tiene Quizás lo lastimaron Uno de estos necesitamos allá Si, con ese Seguramente quedamos en algún buen lugar Déjale, déjale 70 centímetros 70 centímetros 70 centímetros Y Vamos a pesarlo 70 centímetros ¿Ya listo? A ver No Tres kilos y medio Tres kilos doscientos veinticinco El robalito Bueno amigos Llegó la tarde Fue una hermosa tarde Miren este paisaje Va a llover Y suelgorota A los cobalos Ya ven la captura que acaba de hacer Beris Tres kilos doscientos veinticinco Doscientos veintinueve Buena pesca Después de Tres horas que íbamos pescándolo mucho O sea Estuvo muy bueno La verdad Así que Hasta aquí dejamos el video Y nos vemos en la próxima aventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!